¡Suscríbete al canal! El viernes el gobierno argentino llegó con el Fondo Monetario Internacional, un preacuerdo, para resolver una deuda contraída por el gobierno anterior, bueno, endeudamiento que ha sido objeto de un trabajo que vos hiciste en una revista inglesa, y la verdad es que nos interesa mucho este desarrollo teórico que vos has realizado, porque nosotros pensamos lo mismo, quizás sin tanta teoría, pero sabiendo que hay, por parte del organismo internacional y de la nación, incumplimientos muchos en la legislación para llegar a ese endeudamiento. Contanos vos, sintéticamente, qué es lo que has visto de esta toma de deuda por parte de la Argentina. Sí, bueno, la investigación que hicimos es un paper que escribí conjuntamente con Chris Marsh, que es un macroeconomista que trabajó en el FMI. Yo soy jurista, soy investigadora y doy clases de Derecho Internacional, Económico Internacional y también Derecho Financiero en la licenciada de DIN. Hicimos un paper que básicamente habla del stand-by del 2018 desde el punto de vista de las facultades del FMI, o sea, desde el punto de vista del Derecho Internacional, básicamente. Y concluimos en el paper que el préstamo que el FMI otorgó a la Argentina en el 2018 tiene un carácter ultra-virus, o sea, significa que va más allá de las facultades asignadas al fondo de su contenido constitutivo. Eso es porque la facultad que le asigna el tratado constitutivo al fondo tiene un carácter funcional, por un lado, que es proporcionar apoyo a la balanza de pagos de sus miembros, pero esa facultad funcional está condicionada a ciertos requisitos sustentivos para que se active esa facultad. Y básicamente son ciertas condiciones, son tres condiciones establecidas en el artículo 1 del tratado constitutivo del fondo, apartados 5 y 6, básicamente. Son tres. Los recursos generados del fondo solo deben ponerse a disposición de sus miembros con carácter temporal. La segunda es que el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas. Y la tercera es que el apoyo debe acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de la balanza de pagos del beneficiario. Entonces, analizamos el acuerdo a los fines de determinar si esas condiciones se cumplieron para el ejercicio de la facultad funcional de brindar apoyo a la balanza de pagos. Y encontramos que no, porque hubo una violación de dos de sus requisitos. Primero, no hubo salvaguardias adecuadas. Y segundo, el apoyo, en ese caso, del préstamo. Bueno, razonablemente, según la información vigente al momento de otorgarse el préstamo, no puede afirmarse que conduciría a un achicamiento el problema de la balanza de pagos, sino todo lo contrario. Que al no haber requisitos de gestión de flujo de capitales en ese momento, se tendría a extender el problema y no achicarlo. Por lo cual, ahí el fondo actuó más allá de su capacidad jurídica. Significa que actuó ultraviolet. Lo cual significa que el acto jurídico en cuestión tiene un carácter cuestionable y tiene un carácter anulable en este caso. Carina, te puedo hacer una consulta, digamos, viendo esto que vos comentás, anulable. ¿Ante quién habría que presentar un recurso de anulación y quién sería el encargado de cuestionar las propias reglas del fondo a nivel internacional? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, de hecho, el fondo no tiene mecanismos de recurso interno, de, digamos, de cuestionamiento de sus decisiones en un órgano de aprobación interno. No tiene faltan mecanismos tanto de recurso como de rendición de puentes interno. Y eso nos trae, entonces, al terreno del derecho internacional público en general, donde la Corte Internacional de Justicia tiene, al tratarse en este caso, en el fondo, al tratarse de un órgano especializado de las mujeres unidas, la Corte Internacional de Justicia tiene ahí una jurisdicción con carácter consultivo que, si bien, digamos, desde el punto de vista formal, jurídicamente, no es vinculante en el derecho internacional, sí se toma como tal desde el punto de vista de la costumbre. Y ahí podría expedirse la Corte en relación a si el acto, en este caso, tuvo un carácter ultraviolet o no. Y de ser así, que las partes lleguen a un acuerdo en relación a los efectos del acto. Ok. Carina, yo estoy de acuerdo y agregaría algunas otras cuestiones a tus argumentos, pero me parece que con tus argumentos es suficiente, porque siendo actos que no son parte, o que evidentemente están en contra de la propia legislación interna del Fondo Monetario Internacional, ya esos actos están en condiciones de ser declarados nulos. No es una situación en la que después se haya podido ver que no era posible la sostenibilidad de estos créditos, sino que en el mismo momento en que se estaban otorgando, ya se estaba haciendo en condiciones de violar esa legislación interna. Exactamente, sí. Exactamente. Digamos, es muy importante eso que mencionas, porque para hacer una evaluación jurídica acerca de si el acto fue entrevistado o no, hay que mirar el momento de celebración del acto. O sea, la pregunta que nos hacemos en el paper es, ¿el FMI al momento de celebrar el stand-by pudo razonablemente prever que de la manera como se otorgó eso haría que el problema de la balanza de pagos aumentara en vez de achicarse? Y concluimos que sí, en este caso falta de requisitos de gestión de capitales, en este caso controles, ¿no? Entonces, también en relación a las salvaguardias, concluimos que no hubo salvaguardias adecuadas de manera manifiesta, tanto por falta de ajuste externo, o sea, un poco exclusivo en la posibilidad fiscal, pero sin tener en cuenta el ajuste de la balanza de pagos, el equilibrio de la balanza de pagos en sí, con divisas, que son dólares. También hubo supuestos poco razonables sobre entrada de capital privado. Hubo presunciones de entrada de 72.000 millones de dólares, que en el paper eso lo escuchó de March, que es macroeconomista, trabajó en el fondo, conoce bien el análisis que se hace, y, digamos, concluimos que era totalmente razonable los supuestos que hicieron. Y también hubo una agujera negra en la contabilidad de 20.000 millones de dólares, que eso tiene que ver con el déficit monetario. Todo eso afectó el análisis de sostenibilidad de la deuda, o sea, hubo una... pues subestimó el problema de sostenibilidad. Completando la pregunta que te hacía mi compañero, él te preguntaba dónde se cuestiona. Vos nos contestaste muy bien en la Corte Internacional, que supongo que es el Tribunal de la Haya, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y quién debe hacer ese cuestionamiento? ¿Debe hacerlo el Estado, o puede hacerlo alguna organización no gubernamental, por ejemplo? Bueno, en relación a eso, la Corte, el carácter consultivo de la Corte, está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, y los organismos más únicos que tendrían ahí la capacidad de traer esa cuestión para que la Corte se expida sería la Asamblea General, el Consejo de Seguridad también, pero no viene al caso. En este caso, la Asamblea General sería lo más adecuado, sino el mismo del FMI, porque es un acto del FMI en relación a sí mismo, entonces lo podría traer, pero bueno, básicamente sostenemos que la Asamblea General sería lo más adecuado en este caso. Lamentablemente, como es una cuestión de derecho internacional público, es muy formalista el derecho internacional público, o sea, las organizaciones no gubernamentales no tienen facultades en este caso de traerlo, pero sí la Asamblea General, y en este caso sería una votación de mayoría simple, para votar es como la mayoría que se requiere en una resolución en general, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso significa, digamos, técnicamente 97 votos, pero se aprobaron muchas resoluciones y pedidos de opinión consultiva, con menos, porque los ausentes no cuentan, entonces serían entre 77 a 97 votos. Karina, te quería hacer una consulta, en base a lo que vos nos estás diciendo. ¿Hay algún antecedente de que alguien haya presentado esto, algún país haya reclamado por los préstamos de carácter, digamos, irregulares que haya dado el Fondo Monetario? No, la verdad que no hay ningún antecedente de pedidos de opinión consultiva que involucren al Fondo, en la Corte, ante la Corte Internacional de Justicia. Pero podría haberlos, porque el FMI, al ser un organismo especializado en Naciones Unidas, se podría traer esa cuestión. Pero sí hay que decir que no hay precedentes de un pedido, y tampoco hay precedentes de un préstamo tan significativo, ¿no? Claro, bueno, a eso me iba yo, que el préstamo, el volumen del préstamo que se le da a Argentina, también reviste un carácter de irregularidad, ¿no? Por el monto total que debería prestar el Fondo durante el año en curso. ¿No es excesivo o no viola alguno de los artículos de ellos mismos? Bueno, es lo que se llama un préstamo con criterios de acceso excepcional. Vale, o sea, existe la normativa del fondo. O sea, por lo general, lo que puede pedir un país prestado tiene que ver con su participación en las cuotas del fondo. El fondo, bueno, que los oyentes, si no están familiarizados con la estructura, hay que decir que el fondo es un organismo multilateral donde hay muchos estados que son miembros y los estados tienen cuotas. Es como si fueran acciones, ¿no? Cada uno tiene una cantidad determinada y lo que pueden pedir prestado se relaciona directamente con sus cuotas. Hay algo que se llama acceso excepcional, que es más allá de las cuotas, pero hay criterios para aprobar préstamos de acceso excepcional. Y lo que encontramos también en nuestra investigación es que no se aplicaron razonablemente esos criterios al aprobarse, en este caso, el stand-by del 2018. Entonces, eso se relaciona con, cuando decimos que se violaron las salvaguardias, eso también se relaciona con este argumento. Porque hay que entender que, o sea... Karina, ahora te voy a traer a la situación actual. El gobierno argentino tiene un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo que le va a permitir pagar los vencimientos que eran de imposible cumplimiento. La pregunta es si vos crees que este préstamo que la Argentina está solicitando podría estar convalidando la nulidad que podría ser presentada. Es decir, que si esta situación estaría impidiendo en un futuro el planteo nulificante. Yo te adelanto mi opinión. Entiendo que la Argentina no está llegando a un acuerdo en forma libre, sino que está haciéndolo en forma condicionada. No es que la Argentina está llegando a esta situación por su propia voluntad, sino que no le queda otro remedio. Pero me gustaría saber qué es lo que vos pensás sobre el tema. Yo creo que, digamos, prácticamente hay que ver los documentos, porque todavía no hay, digamos, acceso público en los documentos. Pero entiendo que se trata de un nuevo acuerdo, por lo cual son dos actos jurídicos, digamos, que podríamos mirarlos como distintos. O sea, un acuerdo del 2018 y el de ahora. Pero, o sea, no creo que eso invalide el cuestionamiento acerca del carácter ultravires del acuerdo del 2018. Después, o sea, ¿qué hay? Hay una noticia, perdón que voy a interrumpir, hay una noticia de último momento que es muy fuerte, que va a hacer mucho ruido, y que es que acaba de renunciar Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos. El presidente del bloque del partido de gobierno en la Argentina, que es Máximo Kirchner, que es el hijo de la vicepresidenta, expresidenta de la nación argentina, acaba de renunciar a la presidencia del bloque, pareciera ser en protesta con el preacuerdo con el fondo. Es una noticia de último momento, y me parece que era importante, aunque hubiera que interrumpir la nota, Karina. Disculpame la interrupción, sigamos ahora. Bueno, mencionaba que me parece que jurídicamente no invalida el cuestionamiento, o sea, el nuevo acuerdo no invalida el carácter previo del anterior. Después, o sea, si en relación a los efectos del acto, si hubo aquiescencia del Estado, son cuestiones jurídicas muy específicas, me parece que el derecho internacional es muy incierto, y la Corte Internacional ahí se tendría que expedir, no hay muchos antecedentes. Yo creo que valdría la pena, o sea, desde el punto de vista, digamos, mi consejo, pero obviamente desde el punto de vista jurídico, no sé... Lo tiene que agarrar el gobierno a tu consejo, Karina. Claro, digamos, porque... Bueno, pero no es algo que esté carente de sustento. Estamos hablando con una persona que tiene... No, a eso digo que, claro, a eso digo que, digamos, el argumento acerca del carácter ultraviolet del acto es muy sólido. Después, al respecto de las consecuencias de eso, donde la anulabilidad del acto, digamos, la restitución de los activos entre las partes y demás, es un poco más pantanoso, me parece, el terreno, pero valdría la pena traerlo, porque por la relevancia, la importancia para Argentina de esas cuestiones, además para el mundo, ¿no? Porque es una cuestión que... Eso sentaría un precedente, ¿no, Karina? Digamos que si nosotros hiciéramos un reclamo, más allá de la evolución de ese reclamo, sentaría un precedente también a futuro. Exacto, exacto. Con muchas chances de que también el resultado, en este caso en particular, sea de alguna manera beneficioso. Bueno, realmente muy, muy interesante. Tiene mucho que ver con la realidad política, económica, social, de Argentina y de Latinoamérica y de los países que están sometidos al Fondo Monetario Internacional y a sus políticas. Así que, te explico por el trabajo que han publicado, por el estudio que han hecho, y te agradezco muchísimo la nota con nosotros. Gracias a ustedes y a las gracias. Bueno, ahí se perdió el audio. Sí, se perdió un poquito el audio. Acabamos de tener a la jurista Karina Patricio Ferreira Lima, que ha publicado un trabajo muy interesante sobre lo que ha infringido el Fondo Monetario en el acuerdo, en el préstamo que le dio al gobierno argentino durante el gobierno macrista. ¡Gracias!